Estoy jugando a la consola, mientras fumo hatches Mami no te vengas sola, trate un par de hatches Méclate el ron y la cola, vamonos de party No vengas a molestar Oye, esa bitchy se habla mal de mi, pero eso es muy fácil Yo de lejos ya lo vi venir, quieren fama gratis Loco estoy tan lejos de ti, que me pongo happy No vengas a molestar De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Con los ojos que parezco de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán No vengas a molestar Yo no voy en un Ferrari, voy en autobús Prefiero gastar en Mari, lo que gané en el tour Hola yo me llamo